Existe una gran variedad de emprendimientos que son atendidos por el sistema innovador, pero todos ellos tienen algo en común, su espíritu social y componente innovador, que les permite a nuestros universitarios transferir sus conocimientos y capacidades mediante proyectos vinculados a la satisfacción de necesidades y resolución de problemas de la sociedad americana.